¡Súper Liga TV! La evolución del baloncesto. Muy buenos días amigos. Un verdadero placer darles la más cordial bienvenida desde el gimnasio Ciudad de la Asunción en la hermosa isla de Margarita para lo que será el encuentro que comienza la jornada de hoy de la Super Liga de Baloncesto. Diablos de Miranda enfrentando a supersónicos de Miranda. Un gran placer para Darwin Silvera y un servidor Carlos Feo darles nuevamente la más cordial bienvenida para lo que debe ser otra gran jornada de baloncesto. El equipo de Diablos buscando ya prácticamente ganar todos los encuentros que le quedan para buscar un milagro, enredarse en la última parte de la clasificación. Mientras que supersónicos es un equipo que va en ascenso. ¿Cuándo vemos allí los resultados de la jornada de ayer? Buenos días Darwin. Muy buen día Carlos y buen día a toda la gente que nos sintoniza en esta previa de lo que será el Diablos Supersonico. Vemos los resultados del día de ayer donde Gigantes con una gran actuación de Miguel Bolívar derrotó a Cangreero 77 por 71 comprometiendo seriamente las aspiraciones del conjunto de Monagas. Yaneiro de Huarico cayó ante Broncos de Caracas 60-65. Un juego luchadísimo que derivó en triunfo capitalino. Y posteriormente Centauros dominó por solamente un punto de huaquería 60 por 59. Pero un resultado fuera de contexto porque realmente el juego fue durísimo de cara al cierre. Estuvo ganando por una muy buena cantidad de puntos el equipo llanero. Pero al final volvió el de casa y tuvo a punto de revertir el marcador. Allí vemos la tabla de posiciones con Gigantes, Spartan, Centauros, huaquerías, gladiadores, broncos, bucaneros y supersónicos en ese orden metidos en puestos de clasificación. Aunque a raíz del hecho de establecerlo por puntos, tiene a dos empatados allí en el último puesto con 11. Este juego que le da comienzo a la jornada del día de hoy tendrá a Diablos ante Supersónicos. Posteriormente Bucaneros estará enfrentando a Cóndores y Spartans a Brillantes de Maracay. Cuando se lleva a cabo la presentación del equipo Supersónicos, un equipo con una cantidad importante de jugadores con experiencia en lo que tiene que ver con nuestro baloncesto. Diablos, como tú dices, ha estado a unos minutos de buen manejo de balón, de estar más arriba en lo que tiene que ver con la tabla de clasificación. Así es. Ahí están terminando de presentar el conjunto de Supersónicos. El nuevo clásico mirandino. Por lo menos ahora mismo la afición lo ve de esa manera. Saludos a toda la gente que nos sintoniza a través del canal YouTube de la Superliga, Superliga TV. Ayer el encuentro de Llanero de Huarico contra Bronco de Caracas se desbordó en comentarios. La gente de Huarico haciéndose bien afín a su camiseta y Bronco que tiene rato, unos cuantos años ya, con ese hermoso proyecto allá en la capital de nuestro país y que también tiene mucha gente a su alrededor, a raíz de la escuela de baloncesto que funciona allí. En fin, mucha gente que se identifica con el conjunto de Broncos de Caracas. Allí terminando de presentarse al conjunto de Broncos. Hoy sin Osmar Álvarez y sin Gabriel Pino, el equipo de Diablos de Miranda que allí está reunido. Viene de perder con Broncos el encuentro que les hubiese dado de nueva vida, digamos, dentro de lo que es el stand-in de la liga. Broncos ha ganado los juegos que tiene que ganar para estar en este momento con una muy buena dirección hacia la clasificación y uno de ellos fue precisamente ante Diablos de Miranda. Las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Gloria al bravo pueblo. ¡Gracias! 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 Bueno, mis amigos, las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Gloria al bravo pueblo indicando que estamos listos ya para el inicio de esta jornada en la Superliga de Baloncesto. De izquierda a derecha, Erwin Herrera, Américo Rodríguez y Víctor Robles. Los encargados de administrar la justicia en este primer encuentro que jugarán los dos equipos de Miranda, Diablos y Supersónicos. Mario Zanabria, Ángelo Cisneros, David Indriago, Endry González, Romer Perdomo, Jonathan Martínez, Montes de Oque, Israel Blanco, Juan Mejías, Yannickson Quintero, dirigidos técnicamente por Chente Echesuría. Allí, Ángelo Cisneros, Argeni Sindriago, Leifer Montes de Oque, Juan Mejías e Israel Blanco. La formación, el 5 abridor que envía a la cancha Echesuría. Aquí vemos justamente al profesor indicando las últimas directrices a seguir en este encuentro harto difícil para ellos, pero que seguramente veremos poniendo lo mejor de sí en la cancha cuando el Supersónico de Miranda lleva al siguiente 12, Aarón Espinaza, Luis Betancourt, Carlos Eño, Morris Serralta, Luis Julio, Anderson Morales, Yavinger Vargas y Alvin Caraballo, José Ascanio, Darío Castro, Michael Carrera y Alfredo Tadeo Rodríguez. Y el 5 abridor tendrá a Carlos Eño manejando los hilos. El escolta será Morris Serralta, Michael Carrera como alero lanzador, el ala pivote que Alvin Caraballo y Luis Julio en el puesto 5. Y vemos a Pobea dando las últimas indicaciones. Diablo perdió 3 de sus primeros 4. Y a partir de allí ha ganado 3 de manera consecutiva y en fila hacia los equipos que avanzarán lejos, que llegarán lejos en esta primera edición de la Superliga. Y aunque sonemos reiterativos, Carlos, amigo que nos sintoniza, es bueno ponerlo en contexto. No fue que perdió, no es solamente que perdió, la forma en la cual perdió. Que realmente pareciera que se quedaran allí a un tris. Conversábamos con el profesor Manuel Chesuría, fuera de micrófono, y nos comentaba acerca de eso, de que por momentos un equipo con un núcleo tan joven acusa la necesidad de un jugador de experiencia que pudiera quizá manejar los tiempos, dar una palabra en el momento oportuno. Este, y evidentemente dentro de su nomina no está, así que hace muy loable su situación en la clasificación y la manera en la cual ha tenido que vencerle. Bien, ya los jugadores están en cancha. Y vamos a estar listos para lo que será el inicio de este primer juego a través de Superliga TV, la evolución del baloncesto. Van Ángelo Cisneros y Luis Julio al salto entre dos. Herrera va a administrar y el primer ataque de este partido es para Diablos de Miranda. Suscríbanse ya. Superliga TV, la evolución del baloncesto. Juan José Mejías, marcado por Caravaggio, llega bien al Aro Cisneros, dispara y falla. Rebote para Sierra Alta. Ya pone a jugar a Margarito. Viene por primera vez el ataque por parte de Supersónicos. Michael Carrera, marcado por Montes de Oca, dispara y falla. Primer rebote para Cisneros. Primeras instancias del compromiso Superliga TV, la evolución del baloncesto. Indriago con Cisneros. En la esquina está Indriago para tirar el triple, lo falla. Arriba el rebote para Caravaggio. Viene Carrera, en el otro costado le está pidiendo Margarito. Ya recibe Margarito. De tres, de tres, de tres, de tres, falla. El rebote peleado, lo gana Luis Julio, remata y anota. Y los primeros puntos del juego son en segunda oportunidad para Supersónicos y Luis Julio. Indriago ordena el ataque de Diablos. Israel Blanco va a atacar allí a Julio, no puede. El balón con Carrera. Hizo mucha velocidad al pase, lo reconoce allí Carrera. Y el balón se va por la última raya. Vamos a ver periodos interesantes. A Carlos Margarito Seño se le asignó el hecho de tomar a Leifer Montes de Oca. Recordemos que tiene poder de fuego de la línea de los tres puntos. E igualmente, Kelvin Caravaggio con Ángelo Cisneros. No se sabe cuál de los dos es más atlético. Montes de Oca contra Margarito. Se la dio a Israel Blanco. Lo cerraron bien. Mejías para tirar de tres, falla. El balón le llegó a Argenis Indriago. Otra oportunidad para Diablos. Indriago con Montes de Oca para tirar de tres. Y cae el primer triple de Montes de Oca. De los mejores en el torneo en ese departamento. Falta de Montes de Oca sobre Michael Carrera. Margarito es el mejor de la liga en relación a asistencias, bolas perdidas. Tiene casi siete asistencias por pelota perdida, Margarito. Difícilísimo quitarle una pelota. Jugador que drible erguido. No necesariamente el dribbling es bajo. Pero lo mantiene con una maestría lejano totalmente al alcance del defensa. Lanzó cortico Carrera y no pudo. Margarito saca el balón Indriago para Diablos. Allá la pide Juan José Mejías. En la esquina el triple. Esta vez lo falló Montes de Oca. Rebote y ofensivo. Estaba bien colocado Indriago. Y pone dos para Diablos que está delante cinco a dos. Margarito se dañó con la pelota. Defendido por Indriago. Sigue Margarito. Ya se la dio a Luis Borrió. Desde el tiro libre. Kelvin Caravaggio. Falla. Falta de Israel Blanco ante Luis Julio. Claramente lo estaba sujetando. Hay mucha fricción en la zona de la pintura. Michael Carrera cortando. Lo choca Israel Blanco. Lo choca Alífer Montesión. Que es su marca sin nada. Y Israel Blanco recordemos que el último juego tuvo problemas de FAO. Tiene que lidiar con Luis Julio. Que es más alto que él. Así que vamos a ver qué Margarita resuelve. Genial. Margarito. 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 El pase para Caravaggio. La clavó y además recibe falta. Sí, sí, falta adicional. La clavó Caravaggio. Y es de Cisneros. Falta para Cisneros. Qué propiedad. Increíblemente atlético. Kelvin Caravaggio. Y el pase de Carlos Sedeño. Quien a su vez tiene un match creado con Indriaco. Porque es más alto que él. Uno de los mejores bases en el país. Que juega de espalda del tablero. Es Carlos Margarito Sedeño. Ángelo Cisneros juega con Juan José Mejías. En la esquina está Indriaco. Otra vez Mejías. Tiene que lanzar la falla. Lota con Luis Julio. 5 a 4 adelante Diablo. Se van los primeros 3 minutos y medio del compromiso. Carrera cortico con el cristal. Con la marca de Blanco. Y ahora toma la ventaja el equipo de Supersónico 6 a 5. Ya hubo el primer cruce de palabras. Gente me dijo que hay carrera. Ahí le encesta. Y le hace señas carrera de que se levante. Que no argumente el contacto. Entonces si hay algo que alimente el juego de carrera. Para bien o para mal. Es el enfrentamiento personal. Me gusta eso. Montes de Oca con Israel Blanco. Caravaggio está defendiendo a Cisneros. Montes de Oca recibe falta. Parte de Corri Sierra Alta. Es su primera personal. Y es la primera colectiva para Supersónicos. El balón lo va a poner en juego Indriago. Ya recibe Israel Blanco. Se la dio a Mejía. Mejía llega a dar o dispara y anota. Y dio bien el balón para evitar el bloqueo de carrera. 7 a 6 Diablos. Perlika TV de la evolución del baloncesto. Suscríbanse con nosotros. Caravaggio dispara y anota. Dejando en el camino a Cisneros. Pasivo. Allí Cisneros de atención en Cisneros Blanco. Él es bastante atlético. Su desplazamiento lateral seguro que es bastante rápido. Y ni siquiera subió a las manos. Que era lo que le reclamaba el portero de Cisneros. Montes de Oca. Entregó para Israel Blanco. Se le refaló el balón. Margarito adelante con Cisneros. Doble paso bandeja y doble para Cisneros. Siempre corriendo muy bien la cancha. Perfecto entendimiento con Margarito. Y el pase de Margarito milimétrico. Pico donde debía picar a la altura de vida. Para que solamente marcar el doble paso Maurice Cisneros. 10 a 7 Supersónicos. Cuanto hay una falta. Kelvin Caravaggio desplazando allí a Cisneros. Para quitarle el balón. Va a ingresar Hendry González en el equipo de Diablos. En lugar de Israel Blanco. Y ahora está aquí seguir. Viene por Indriago. Así que está muy consciente. Hay salida. Hay salida. Hay salida del daño que hace a Cisneros cerca del tablero. Así que muy pendiente de eso Kelvin Caravaggio. Hendry González con Cisneros. Que toma el triple. Lo falla. El balón le cayó a Margarito. Viene Margarito Cedejo. Entrega atrás para Sierra Alta. Que tira de atrás y falla. Elea a Michael Carrera. El balón le cayó a Juan José Mejías. Corre Cisneros. Se le está pidiendo Montes de Oca. Ya recibe Montes de Oca. Cambiando para Hendry González. Quedó abierto. Juan José Mejías dispara y falla. Alta Cisneros. Si tome ese rebote. Cañó mal allí. Michael Carrera en la mitad de la cancha. ¿Cuánto anota? Ángelo Cisneros. Dos puntos. Dos. De nuevo ahora 10 a 9. Adelante el equipo de Supersónicos. Caraballo. Perfectamente habilitado Sierra Alta. Siento de todo Caraballo en las primeras de cambio. El señor. Y a falta de 4 con 12 ya son 12 los puntos de Supersónicos. A los cuales se le ha visto cierta libertad de cara al aro. Uno no es muy fácil de ir cerca al salón. El que recibe Montes de Oca. Recibe Faul y vale el sexto. Alta de Margarito vale el canasto para Montes de Oca. Aquí con el adicional tiene la oportunidad de te igualar el gol. Aquí vemos la repetición. Montes de Oca más allá de eso es un jugador perimetral. Un jugador fuerte. De un peso físico respetable. Así que pudo postear a Carlos Cedeño. Salió Luis Julio y entró Darío. Montes de Oca va con el adicional y lo falla. Sigue adelante Supersónicos por 1-12 a 11 para los últimos 4 minutos del primer partido. Margarito encuentra el espacio para final de 3. No puede. La pelea de Jonathan Martínez. Se gana a Cierralda. No la entendió. Darío Castro y la pelota termina yéndose por la última raya. Favorece a Diablos de Miranda. Cuando viene Mario Zanabria en lugar de Juan José Mejías en Diablos. Y por parte de Supersónicos, Aarón Espinosa. Fala el tablercillo. Sale Morris Cierralda. Balón con Hendry González. Jonathan Martínez. Adentro con Montes de Oca. La soltó inmediatamente para ponerlo mal. Donde está solicitando Manuel Covea un descuento de tiempo. 1. Adelante el equipo Diablos de Miranda. 13 a 2. Dos segundos para esta ofensiva. ¡Arriba! La pantalla ahora. Vamos a Costa. Hace el aro por Tavero. La rebata otra vez. Buena la habitación para Ríos. La falta y vale el canazo. ¡Wow! 10 para lanzar. Paco Peña. Desde atrás viene Bracho con mano izquierda. Bracho anota. ¡Qué clase, carajo! Cortó Zambrano. Tres contra dos. Rudas desde atrás por el cristal. ¡Falla y llega Soho! Acompañando la jugada para clavar ese balón. Los mejores de la jornada de ayer destacando una vez más. Garlin Soho. Es cliente firme. Sí, lugar a dudas. Tiene mesa reservada siempre en las cinco mejores. Y estaba viendo el video porque él no fue con agresividad tanto. El saldo apenas está abajo. No tomó impulso. No tomó impulso. La clavada es mucho más dramática. Extiende la defensa. Diablo de Milano. Margarito con el balón. Le con 20 le quedan al primer cuarto. Diablo 13. Supersónicos 12. Margarito en la esquina con Caraballo. Quedan tres segundos. Dos. Abierto. Maicon. Ahora para el triple. Falla. No te le cayó a Mario Zanabria. Sale jugando con Henry González. González con calma. Juega con Cisneros. Le está pidiendo Montes de Oca. Ahora lo defiende Espinosa. Excelentemente habilitado aquí. Henry González. Asistencia para Montes de Oca. Punto 15 para Diablo. Balón con Darío Castro. Media distancia. Se pasó con su lanzamiento. Rebote para Jonathan Martínez. Henry González. Antiene el balón. Antiene ahora Montes de Oca. Henry González en la esquina. Tira de tres y falla. El rebote se viene echando afuera. Paraballo por la última raya. Así que 14 segundos más en esta ofensiva para Diablos de Miranda. Apresurado el tiro de Henry González. Ya quedaban 11 en la posición. Tenía la defensa bastante cerca. Terminó restándole el tiro. Cuando sale Darío Castro y entra Alfredo Rodríguez. 15 a 2 el juego. Montes de Oca. Y para y falla. Viene supersónico por intermedio de Margarito. Aaron Espinosa. Michael Carrera se acerca. Gira bien. Dispara y anota. Giro sacó de circulación a Jonathan Martínez. 15 a 14 el juego. Élitezco ese giro. Alejándose de la marca hacia la línea de fondo. Denuncia Javier Vargas en Supersónico. Jonathan Martínez. Media distancia falla. Tiene forma de ventaja aquí Supersónico. A falta de uno y medio. Muy colectivo. Aquí el equipo de Supersónico. Asistencia para Caraballo. Puntos aquí para Alfredo Rodríguez. 16 a 15 el Supersónico. Mal pase aquí de Andy González. Viene Javier Vargas. Viene también Jenison Quintero. En el equipo de Diablos. Van a dar unos instantes en la banca. A Angelo Lideros. Y también está en cancha Anderson Morales. Quien ahora lleva el balón. Javier Vargas. Para ese puesto de tres. Tiene el triple carrera y lo falla. Arriba el toque. De Tadeo Rodríguez. Exactamente. Creo Tadeo Rodríguez. Con experiencia anteriormente con Miranda en el circuito rentado de nuestro país. Y él tiene cuatro puntos en dos ofensivas. Tadeo Rodríguez. El juego está mis amigos. 18 a 15. Montes de Oca. Con el balón. Se la dio a Zanabria. Otra vez Montes de Oca. Y para y falla. Rebote lo pelea y lo gana Tadeo Rodríguez. Ya se la dio a Javier Vargas. Anticipa. Y Zanabria. Pero sigue el balón del lado de Super Sónico. La defensa de Tadeo Rodríguez. Que se quedó orbitando en el medio. Hasta donde estuviera su hombre. Pero el medio le tocó ayudar en la penetración. Se paró allí. Chocaron incluso con él. Y no permitió que tuviera acceso libre al aro. El jugador de Diablo. Cuando sale ya Natán Rodríguez. Y viene a la caja. El perdón. El perdón. El perdón. El perdón. Todo Tadeo Rodríguez. Seis puntos ya. Un momento. Ubicación. Ha estado allí justamente donde se necesita. Falta de Aaron Espinosa. Pero ahora falta de 12 segundos. Es cuando entra en colectiva Super Sónico. Así que ahí saque lateral. Es decir, es Janinson Quintero. Enri González. Quedan siete segundos. Mal pase aquí. Aparte de Andri. Y bueno, va a tener casi seis segundos aquí Super Sónico. Viene Espinosa. Viene Espinosa. Carrera. De tres. De tres. De tres. De tres. Falla Michael Carrera. Y de esta manera, mis amigos. Pulmina. El primer cuarto. Adelante está Super Sónico. Super Sónico de Miranda. Veinte. Diablos de Miranda. Quince. El cierre de Super Sónico superior. Más allá de lo evidente. Un rebote. Una asistencia defensiva. Tres canastos prácticamente en un tris. Así que eso le ha permitido irse hasta con cinco puntos de diferencia. A Super Sónico había tomado la delantera Diablos de Miranda ejecutando bien en media cancha. Y es algo que siempre ha tenido acolación porque los equipos que son muy rápidos, llevemos a Tadeo convirtiendo. Normalmente el equipo contrario se prepara para detener la carrera. Entonces debe ejecutar en media cancha porque en teoría su principal arma ya ha sido escauteada. Ya se han tomado algún tipo de requerimientos para ello. Los canastos de tres, ninguno acompaña a Super Sónicos todavía. A Michael Carrera se le están hundiendo. Más allá de ese último tiro que era en extremis y ya cerrando el cuarto. De resto se están hundiendo para que tome el tiro exterior. Uno de nueve para Diablos de Miranda. Fíjense los canastos de dos Super Sónicos. Catorce de catorce intentados. Diez. Todos prácticamente allí al lado del tablero salvo aquel fair away por parte de Michael Carrera. Pareja a la batalla de los robots y de la asistencia. Igualmente a los bloqueos. La de pérdidas también bastante pareja. Solamente tres para Diablos, dos para Super Sónicos. Bien mis amigos, la acción del segundo cuarto por Super Liga TV. La evolución del baloncesto. Suscríbanse ya. Super Liga TV a nuestro canal YouTube. Y vivan minuto a minuto la emoción de esta primera edición de la Super Liga de Baloncesto. Acompañándoles Darwin Silvera y Carlos Feo. El balón con Javinger Vargas. Ataca Javinger. Buen pase para Caraballo. Desde atrás llega a Tadeo y vuelve a anotar y lleva ocho. De esos ocho puntos, cuatro canastos, un par de asistencias de Kelvin Caraballo. Así que el juego está 22 a 15. Este comienza a despegarse en Super Sónicos. Ángelo Cisneros con Juan José Mejías. Allá va Mejías. Buen movimiento de balón. Queda de frente Sanabria para tirar el triple y lo falla. Estaba levantando allí Mejías y le cayó ese rebote. Se la robó Anderson Morales. Acompaña a Espinosa. Morales. Mano izquierda colocando sus primeros puntos. Manteniendo siempre en su sobra la defensa. Que no sabía si iba a habilitar hacia el costado izquierdo. Terminó definiendo a él. Hay que hacer notar que los mejores minutos de Super Sónicos es lo que va del encuentro. Prácticamente con su segunda unidad es la cancha. Solamente de los abridores Kelvin Caraballo. Bueno, ahora Tadeo Rodríguez le roba el balón a Cisneros. Y el balón favorece a Diablo acá en la alternabilidad. Jugando en todos los terrenos. Tadeo Rodríguez es darle. Sí, señor. Estos jugadores que es lo que mejor puede hacer un jugador cuando no tiene minutos. Va a estar preparado para cuando tenga la oportunidad. Ir por ellos. Saltar directamente al cuello. Quedarse con los minutos. Demostrar que puede estar aquí. Y eso va a ser confusional. O sea, para el equipo de Diablo. Ocho puntos de la banca. No han fallado acá. Solamente dos desde el banco tiene el equipo de Diablo. Cisneros. Cisneros dispara Cortingo y anota. Ángelo Cisneros. Primeros puntos del juego. Espinoza con Anderson Morales. Recibe Javinger. Va a jugar a Tadeo. Tadeo dispara. Falla. Y el balón se le escapó de las manos a Ángelo Cisneros. Identificar el momento. Cuatro calazos de Tadeo Rodríguez prácticamente al lado del árbol. Allí optó por hacer una pinta de irse a la línea. Cuando terminó quedándose corto. Reconoce el mal tiro que tomó. Quedan 10 en la posición. Anderson Morales. Siete es para Lanzales. Morales dispara y falla el balón de Anto Coaro. Y es para Diablos de Miranda. Gana por siete supersónicos. Veinticuatro a diecisiete. Mejías pasa con calma a la mitad de la cancha. Allá va Juan José Mejías. Foul. Vamos a ver qué consideran los árbitros. Allá va Américo Rodríguez. De lado será el saque. Y es la segunda falta para Supersónicos. La segunda igualmente. Para... Para Kevin Caravaggio. Tiene Luis Julio en lugar de Caravaggio en Supersónicos. La tiene Argenius Intriaco. Sigue Intriaco. Dispara forzado. Y hay una falta ahora. Parte de Anderson Morales. Que va a parar Intriaco en la zona de libres. Jugada de contenido con Cisneros. Cisneros se abre hacia la izquierda. Y era el objetivo del pase inicialmente de Intriaco. Cuando sabe que recibe el foul. De inmediato. Falta el cabrero para que le dé loco. Veinticuatro a dieciocho. A Intriaco por el segundo. Punto también. Cerca cinco a Diablos. Siente de nuevo la defensa. El equipo de Diablos. Espinoza salió muy bien aquí. Supersónicos. La jugada colmina con Julio asegurando contra la tabla. Veinticuatro a dieciocho. Veinticuatro a dieciocho. Excedieron uno, dos, uno, uno. Y liberaron al último hombre. Y muchísimas posibilidades. Juan José Mejías con Perdomo. Bloquearon a Perdomo. El balón sale para Intriaco. Mejías de frente solo para tirar el triple. Lo falla. Y la pelota la ha hecho afuera Javier. Por la última raya. Pelota para Diablos de Miranda. No le cae el triple a José Mejías. Tadeo Rodríguez. Tadeo Rodríguez. Se volvió allí a Javier Vargas. Este no pudo. Llega el aro Perdomo. Y anota dos. Homer Perdomo. Contra el total. Cerca de nuevo el equipo de Diablos. Veinticuatro. Veinticuatro. Roba desde atrás. Juan José Mejías. Mario Zanabria recibe Cineros. Sigue Cineros. Lo detuvo allí Tadeo Rodríguez. Ahora es Intriaco. En la esquina Mejías. Tira el triple. Lo vuelve a fallar. La pelota sigue del lado de Diablos. Catorce segundos en otra ofensiva. Eres Intriaco. Intriaco. Paul. Contra Intriaco. Que de nuevo va a castigar tiros libres. A una falta para Javier Vargas. La misma lectura. La misma lectura porque Perdomo. Que cortó hace el aro. Fíjense. Ahí se ve en la parte derecha de su pantalla. Que no cortó hace el aro hasta solo. Pero cuando ve que están tres alrededor. Y el contacto es inminente. Simplemente va a hacer el aro para recibir los dos tiros libres. Sale Juan José Mejías. Cero de cuatro. Desde la línea del otro punto para Mejías. Y vuelve Leifer Montesio. Punto para Indriaco. Puede ponerlo solamente por tres. Y lo consigue. 26-23 adelante de Supersónicos. El juego entre equipos de Miranda que inicia esta jornada de la Superliga. Perfecto el pase de Sierra Alta. Pero se le remanó el balón a Luis Julio y lo puso. Ángel Ocinero con Indriaco. Ya salió de la cancha, amor. Y aprovecha Montesioca. Para clavar este triple. Que empata el juego a 26. Luis Julio. Ahora sí resuelve Julio. Dos y dos. 28-26 adelante de Supersónicos. Y con la inclusión de Anderson Morales. Han tenido hasta tres rompimientos rápidos. Que tal vez en el papel no se hubiesen visto. Un jugador sumamente rápido. Bueno, Indriaco falla. Toma el rebote, pero se le resbaló. Corre Mori. Va a la canita de agua. Allá va Sierra Alta contra el Grital. Cuatro adelante de Supersónicos. 30-26. Cuando vienen a la casa nuevamente. Este González y Jonathan Martínez. No están en los planes de Diablo permitir la carrera. Los que deberían estar poniendo el tiempo de gozo en ellos. Se cayó el balón a Perdomo y la perdió. Morales en la esquina. Sierra Alta dispara y falla. Rebote ofensivo por parte de Luis Julio. Y ahora viene desde atrás. Sierra Alta no puede. Y el toquecito arriba por parte de Tadeo Rodríguez. Punto 10 para él. Viniendo de la bancada. Y es la segunda canasta en las mismas condiciones. Tomando el rebote ofensivo y haciendo el tipping para dejarlo estar. Alta contra Ángelo Cisneros. Dos tiros. Dos tiros dice Américo Rodríguez. Y además entra en colectivas en este momento su versión. Y para Tadeo es la primera. Tadeo Rodríguez debe tener ya unos tres minutos aproximadamente. Con la asignación de Ángelo Cisneros. Desde el Oriol y Julio Lacan. Cisneros antes de eso. Yo creo que debió haber sido más participativo de cara al aro. Porque jugando de frente se le hace complicado. Tadeo referencial leal por lo que tengo que ir. No afina. Ahora consiguió. Américo Rodríguez. Dijo que no es libre. Pero cuando conversó con Herrera. Determinaron un saque lateral. Pero repetimos. Acaba de ingresar en colectiva Supersonico. Restando todavía 4.21 del segundo cuarto. Diablos aún no comete la primera falta en este momento. Y más el blanco con el balón. Se la dio allí a Martínez y este no pudo. La velocidad de Betancourt la perdió. Viene Indriago contra 3. Viene Indriago. Dispara Indriago. Ya nota Indriago. La lectura de Indriago con respecto a la recuperación en la marca de Betancourt. Se aseguró siempre que estuviese detrás de él. Que no fuese factor para sacar esa punta. 32 a 28. Tadeo recibe lejos del aro. Taca el balón para Sierra Alta. Sigue Morris. Ahora recibe Tadeo. Otra vez Sierra Alta. Un segundo. Y para Sierra Alta. Y anota. Doble para Morris Sierra Alta. Acaba de anotar su punto 8 del juego. 34 a 28. Adelante el equipo Supersonico. No va Sierra Alta. Se desprende al aro. La truena recibe faula antideportivo. Y vale el sexto para Morris Sierra Alta. Un ángulo de bandeja realmente complicado ante la presencia de uno de los que venían encima. El municipio de Sierra Alta. Viene desde atrás. Baja el brazo de manera muy fuerte. Israel Blanco. Y termina llevándose atropellando a todos los ciudadanos. Allí que conversamos en el concurso de... Hay reclamación porque no están validando el canasto. Está reclamando a este Supersonico. Y van a reunirse los señores árbitros. El canasto tiene que valer. El canasto tiene que valer. Sí, sí, vale el canasto. Ya corrija Américo. Vale el canasto. Así que uno y balón a la mitad de la cancha para Supersonico de Miranda. Realmente no se había hecho la señalización. Hablábamos temprano en el transcurso del desayuno. Uno de los buenos amigos árbitros que están totalmente abiertos a la conversación. A ponernos al día con respecto a la terminología. Cambios en reglas. Y eso se lo agradecemos enormemente. Porque tenemos una parte informativa pedagógica de este lado del micrófono. Que nos señalaban acerca de eso. Los criterios vienen desde atrás Israel Blanco y baja el brazo con excesiva fuerza antideportivo. Si la falta se da en el medio de la cancha, usted va a ayudar a la falta sin jugar la pelota antideportivo. Hay cinco criterios. Tadeo Rodríguez bajó el balo aquí. Lo perdió. Y bueno, lo ajustó pero no pudo. Por allá en la esquinita, Edri González. Así que pierde la pelota el equipo de Diablo. Máxima ventaja para Supersónico. En este momento nueve. Treinta y siete a veintiocho. Doce puntos en la banca de Supersónico de Mirando. Los diez de Tadeo Rodríguez. Más dos de Anderson Morales. Por solamente dos del banquillo de Diablos de Mirando. Cuatro de Diablos de Mirando. Uno de Edri González y un par de Roque Pérez. Michael Carrera con Margarito. Corri cierre alta. En la esquina Javi. Tira el triple y falla. El bote arriba para Jonathan Martínez. Treinta y siete a veintiocho. Juan José Mejías de regreso en cancha. Atacar Mejías. Con intención. Y ese pase es Juan Martínez. Recibe otra vez Mejías. Todavía hay nueve de posesión. Mejías ataca. Le cometen la falta. Y Mejías va a castigar dos tiros libres. La falta de Tadeo Rodríguez. Es la segunda para él. Allí vemos. Yo creo que es evidente. Cada vez que Diablos voy a que el emparejamiento es perimetral. Tadeo Rodríguez. Jugador de tantas fortalezas físicas. Van a atacarle. Tiene Darío Castro a la cancha. Seguramente se subirá a Tadeo. Convierte al primero Mejías. Que ha sido un factor importantísimo para los autosónicos. En lo que va casi en esta primera mitad de la escuelta. Este es el primero aquí Mejías. Ha utilizado bastante Mejías. Apenas llega a su punto cuatro. Mejías. Me llama la atención. A mí me ha utilizado la cancha por parte de Supersónicos. Está allá en la bicicleta estática. Todo uno extendido. Para Diablos. A Villers Con Michael Carrera El balón En la alternabilidad Sigue del lado de Supersónicos Pareciera que el pase Ya Michael Vargas estuvo de más Creo que tenía el acceso allí libre Para intentar una banda capaz 37 a 30 Lo gana Supersónicos 2 con 19 Para llegar a la mitad El compromiso que usted disfruta por Superliga TV La evolución del baloncesto Javier frena, dispara y falla Indriago con el rebote Le cae en 2, sale Indriago Ya pasa la mitad de la cancha Entrega para Mejías Mejías desde abajo Saca la bandeja y falla Un poco ofensivo para Blanco Los primeros puntos del juego 37 a 32 Prieta es defensa Diablo Recibe Sierra Alta Y allí por Tico no falla Morris Se lastimó Se lastimó Sierra Alta Y creo que es la ingle En la pierna derecha Sí, así es Viendo cambio Apenas convirtió el canasto Se iba de vuelta en defensa Y empezó a A pierre el canasto Tineros quedó contra Margarito Y lo liquida allí 39 a 34 Javier Tengo contra 1 Falta de Israel Blanco Vale el canasto Para Javier Vargas Quien va a castigar Dos tiros libres Y además le van a marcar Ya la tercera A Israel Blanco Aquí vemos la repetición Y Toma la pelota Pareciera que todavía no pasa nada ¿No? Que convierte Y allí Empieza A dar muestras de dolor De inmediato Pide el cambio Corre Sierra Completa Javier La jugada de 3 puntos Diferencia de 8 1 con 16 Para llegar a la mitad Juan José Mejías Vamos a ingresar ya En el último minuto De la primera mitad del juego Mejías con el giro Pierde el balón Recupera el dribbling Mal pase Bueno de memoria Aquí Habilitó Margarito Anderson Espinosa Para que este colocado Juntos ganó 80 Eche suría Solicita Descuento de tiempo 10 La diferencia Adelante Supersónicos 44 a 34 Es la máxima Aquí vemos Ya lo había visto Margarito Todavía aquí ven ganancias Y con el espacio suficiente Para que Angelo Cinerro Que salta muchísimo No tuviese la posibilidad De volver en defensa E intentar El bloqueo Así que Escuchemos a Manuel Couturri Como es Angelo Porque ella se lo mueva No chávez Mira lo que pasó a mí Lo que se tiró a la botana ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque hey Angelo Ellos están escuchando Angelo Va a caer Va a caer con Aarón ¿Verdad? Dale la bola ahí Que es nada más Él sí pica la pelota Angelo Lo recibe En ese cambio Vamos a aprovechar Vamos a montar otra vez la cortina Ellos van a escuchar Va a caer Michael Contigo Lo aprovecha Juncate acá Lo pasó a retirar Y le da la boca Ojo Los demás Tienen que abrirse No se metan Porque si se meten Entonces viene la defensa Y vamos a conectar Cuando recuperemos la bola Jugamos otra vez A cinco lados A cinco lados Carlos A cinco lados A cinco lados A cinco lados A cinco lados Bien Gana por diez El equipo de Supersónicos Y parte De la muy buena labor De Darío Castro En la primera parte Del juego El segundo mejor anotador Por parte del Supersónico Detrás de Morris Y el alta Que tiene tres Va a una zona dos tres Supersónico Bloqueo de Michael Carrera Camino Ángelo Ángelo Sinero Lleva a subir Sinero Y no termina Lanzando El bloqueo Michael No Es que choca Con Con perdón Y el choque Lo produce El empujón De Michael Tratando de quedarse Con la posición Con la pelota Ahora Espinosa Tiene el triple Lo falla Rebote ofensivo Para Darío Castro No puede Balón lo pelea Y lo gana Ángelo Sinero Queda nueve segundos Allá va Sinero Como puede Ante tres Se sueltó el balón A Montes de Oca Bien habilitado Sinero Pero bajó el balón Y se le resbaló Por la última raya Y va a pedir tiempo Pobea Restando dos segundos 56 centésimas Para una última jugada En este segundo cuarto Sinero Utilizando un término hípico Lo dejó todo en el trabajo Porque en el traslado Le salió Michael Carrera Después que ya había Sortado a un rival Y se ha dado Un Un dribbling Por la espalda Brutal Para irse de cara a la Posteriormente ya Y en el desenlace No pudo tener Asertividad Ya lleva seis puntos Escuchamos al profesor Manolo Pobega Tenemos a Aarón Michael de este lado Aarón de este lado Carlos de este lado Darío, perdón Y Carlos ¿Vale? Sí Lo que queremos es Darío Así como una cortina A Carlos Para que Carlos venga Y corre por el centro Y vosotros Os subís por la pelota Y corréis Pues si arrastramos Cuando ellos pasen Del lado Que pases Del lado que pases Amado Ya en dos segundos No pago 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 Tiene un par de Todavía por Darío Vemos la repetición Sortea Darío Castro Sale Michael Y se va Allá de que le detenga Carlos Margarito Se envenilla Con la marca De Darío Castro No le echa Se hace subir Se mete Ojo el tablero Muchacho que está Está lento en progreso Quedan solamente 2.5 segundos Carrera Si es válido Si es válido Si es válido Aquí ven los señores Árbitros Triple para Michael Carrera Directo a las 5 mejores Y perfectamente Puedo haber sido Un foulival Si Fue imprudente El defensor Hubo un apoyo Allí en la parte media Michael Exagera el movimiento Pero hubo un contacto Allí en la parte media Que al final No fue Sentenciado 47 a 34 En la mitad 13 adelante El equipo De Supersónicos Y creo que es la máxima La diferencia máxima Es esta De 13 puntos Para Para Supersónicos Y se terminó estableciendo Vamos a tener imágenes De lo que es la primera mitad Fue el salto Entre otros Terminó teniendo Contagonista Improbado Teniendo allí A Alfredo Tadeo Rodríguez Viniendo de Roque Ya sacó 10 puntos Tanto minutos Muy muy interesante No ha podido establecerse Creo Que de cara A Acelerar el tiempo De juego A Diablo Mirando Le ha hecho mucha falta A Omar Algo Manejador sumamente rápido Con control de la pelota Que puede poner en problemas Al equipo contrario Subiendo el tempo de juego Y el fin Caravaggio Allí vemos Ese pase De Margarito Excelente Montes de Oca Que lleva hasta 10 puntos Con el momento Vio frenada Su producción En fin Y problemas Con el juego interno Sin lugar a dudas Para Para Diablo Que en su momento Estableció una variante En la defensa Extendió 1-3-1 Posteriormente Se recogió En zona 1-3-1 Igualmente Esa Extensiva Esa extendida 1-3-1 La abandonó Prácticamente de inmediato Porque recordamos Que Luis Julio Tuvo un canasto Bastante fácil Suelto En línea En el fondo El interno Recordemos Que Murray Sierra Alta El máximo notador Por ello Tiene 13 puntos Pero terminó saliendo Por una Acusó dolor En la ingle Posterior a un canasto Sierra Alta Y ya recibió Con las 10 Porque va a partir Y el blanco Sierra Alta Siempre presente Oficialmente De aquí De aquí En los únicos puntos De Israel Blanco En la primera mitad Del juego Y el gran pase De Margarito Para Espinosa Y allí Ven lo que comentaba Dar Creo que era Yannison Quintero Que me estaba Marcando en ese momento No No supo No supo dar la falta Esa falta Probablemente Fue ordenada Por Chesuría Nada más Tenía una colectiva Pero Por poco Y le causa Un problema enorme Bueno Entró el triple Pero Si no hubiese entrado Cuidado Si A lo mejor Le regalaba Tres tirolibres Allí A Michael Carrera Vemos Diablos de Miranda Solamente Con dos triples Y allí Una corrección En la estadística De Supersónico Porque acaba de entrar El triple De Michael Carrera Si vale el triple De Carrera Efectivamente Entonces Sería uno de 10 Intentos Altísimo El promedio De dos Para Supersónico No es despreciable El de Diablos Pero está perdiendo Por 13 Vemos El margen Del lanzamiento Libre Bastante bien Para Diablos Hasta ahora Prácticamente No ha ido a la línea El conjunto De Manolo Pobea Los tiros de campo Allí se establece La diferencia 22 de 41 Para un 53 Contra un 38 De el conjunto De Diablos Domina la batalla De los rebotes Diablos De Miranda Solamente por 4 Más asistencia Por parte De Supersónicos Supersónicos Igualmente Con dos bloqueos 11 pérdidas De esta altura Para Diablos De Miranda Solo 6 Para Supersónicos Así que a veces Los números son fríos Pero están reflejando La diferencia En la mitad Lo gana por 13 Supersónicos De Miranda Diablos De Miranda 47 a 34 Hacemos una pausa Y en breve Regresaremos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 De vuelta en el intermedio De este Diablos Supersónicos 34-47 A favor de El conjunto De Manolo Pobea La primera mitad De alternativas Pero que Apenas Pudo establecer Algún tipo De diferencia Supersónicos Fue cimentándola Para ahora mismo Tenerla en 13 Y rubricado Y rubricado Por ese último triple Que tuvo Michael Carrera Leifer Montes Yocan 10 puntos Una asistencia Por parte De Diablos De Miranda 10 puntos Una asistencia En 16 minutos De juego Durante esta Durante esta Primera mitad Timorri Cierra alta Con 13 puntos Y dos rebotes Recordemos Salió afectado Dolor en la ingles Veamos si será De la partida En la segunda mitad En Diablos Secundan A Montes de Oca Andriaco Con 8 Cingero Con 6 Mejía Con 4 Por parte De Supersónicos Rodríguez Alfredo Rodríguez Grata sorpresa Para Manolo Pobea Que venga de la banca Y contribuya con 10 Julio y Carrera Con 8 y 5 Respectivamente Por el elenco De Supersónicos En rebotes Cisnero con 6 No es extraño Siempre está presente allí Andriaco Le acompaña Apenas con 3 Y Luis Julio Con 4 rebotes 4 asistencias De Carlos Margarito Cedeño Lo de Andriaco Eran 3 asistencias Exactamente Un bloque De Michael Carrera Que fue un bloque Altísimo Así que Esos son los números De los más destacados En la primera mitad Vámonos al corte Y volvemos Con el inicio De la segunda parte De este Diablos Supersónicos Superliga TV Compensable De la otra parte De la otra parte Estrateg en una diferencia de 15 De la otra parte G ¡Suscríbete al canal! 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 grande con una facilidad pasmosa. Tiene que haber alguien allí, Israel Blanco, Jonathan Martínez. Justamente Jonathan Martínez es el que viene a la cancha. Alguien que ponga un cuerpo y tenga la posibilidad allí de evitar que se vea con tanta comodidad. Tino libre es para Luis Julio. Vaya el primero. Queda uno, Julio. También lo falla. Balón peleado. Lo sacó por la última raya. Así que sigue el balón del lado de Supersónico cuando viene Jonathan Martínez en lugar de Mario Sanabria. Margarito, media distancia no puede. Otro rebote de Julio. Está por el gran Martínez. Ninguna oportunidad. No hay forma ni manera. 21 la diferencia cuando Chesuría está solicitando descuento de tiempo. ¡Gracias! No podemos permitir el segundo lado por el ángelo, la defunción. Los tres, vamos a tener hombres, vamos a tener hombres, cambiamos, seis cortinas, seis manos a mano entre ellos y pasamos por debajo. Vamos a pasar por debajo. Miren, ya están los grandes, eh. Ya están los grandes. Si un grande va a montar una cortina aquí, mira, tiene todo este espacio para pasar. Si pasamos por debajo y no, vamos con ellos. El poder al contra ángelo, hay que cerrar un poquito para ayudarle, pero ya está, eh. Si yo estoy aquí, ¿no me la daste? Ah, el primer cortina para que pueda. Ya, eso, eso, eso. Está jugando aquí en la muchísima comunidad. Pero solo cintas, eh, solo cintas. Son personas. Y aparte de lo que comentaba Manolo Echesuría, pasar por encima, en la cortina, y hacer su seguidor, Entonces, preferenciar que se juega cinco contra cuatro porque ya queda hasta atrás de tu marcador. Por momentos, eso es eventual. Pero no se puede dar ese tipo de ventaja cuando abajo el pareo es tan despavorable para Manolo Echesuría. Ya la diferencia está en veintiuno. Recibe Indriago de frente para tirar el triple, no puede. El balón lo tiene Margarito Cedeño. No, te digo que creo que no intentó un triple desde comienzos del segundo cuarto o algo por el estilo. Más allá de la buena referencia defensiva que puede haber tomado eh, supersónico. Creo que con esta diferencia es un arma a lo cual se puede, se puede recubrir. Para tratar de acortar en un par de tiros y ver las cosas de manera distinta. Y Margarito reconoció dos veces primero porque se tardó en darle la pelota adelante a carrera y después porque la tiró mal. Pero en definitiva se decidió. Juan José Mejías tira el triple y lo vuelve a fallar. No ha podido enfocar ni uno solo Juan José Mejías hoy. Es de esa zona. 58 a 37. Va a cero de seis. Y de esos seis por lo menos tres los ha tomado de la manera en la cual el incesto con tiempo y con espacio. Como este uno. Supersónico con el balón la tiene Margarito. Desde atrás llega Julio. Alta contra Julio. Quien se va a parar en la zona de tiros libres. Y ya ni son Quintero en este caso. Y haciendo allí falla la rotación que se hacía por parte de Quintero que tenía que subir desde el corte de Luis Julio. Están mandando pasar por detrás de la cortina. No es lo que hizo Mejías y se muta con Martínez para tratar de impedir la penetración. Julio ha fallado sus últimos tres tiros libres. Ya tiene diez puntos en el juego. El segundo también lo falla. Falta de Michael Carrera. Lo que se puede asumir es que Ascanio tenga alguna molestia física y que por prevención no lo esté usando hoy el pulpo. Como vean. Porque está en la banca. Solo informado. Está inscrito. Incluso como Darwin apuntó. Ha estado en la bicicleta a largo rato. Falta de Margarito. Falta de Margarito. Allí a Giannitón Quintero. Argumenta que lo que hizo fue quitarle la silla. Allí Con la mano izquierda Termina Alando por la cintura A Quintero Va a sacar Mejía Ya recibe Indriago Indriago dispara y falla Arriba el rebote para Caraballo Corre Espinosa Desde atrás llega Caraballo Caraballo con Tadeo falla Vuelve a rematar aquí Caraballo y no pudo 58 a 37 Montes de Oca Marcado hasta por 3 Ya la perdió Y quedaron enganchados allí Montes de Oca y Michael Carrera Y marca la falta Américo Rodríguez 3 colectivas para cada equipo en este periodo Cuando va a ingresar Javier Vargas en lugar de Michael Carrera El marcador ahora mismo no presenta mayor Mayor urgencia para Manolo Covea Va jugando tranquilo con el tiempo y con la distribución de minutos de sus jugadores Rosario Jansson Quintero y gobernador de Angelo Cineros a la cancha Caraballo con Margarito Avinger Vargas tira el triple Se quedó corto La pelea y la gana Anderson Espinosa 14 segundos más para Super Sónico Margarito Margarito tira el triple Y falla Pelota con Mejías Montes de Oca Indriago Bien en el movimiento para quitarla encima Anderson Espinosa Dos más para Indriago 58 a 39 El balón sigue del lado De Super Sónico Salió Aaron Espinosa y vino Anderson Vale En la jugada de saque se quedó corto Caraballo Tiene Avinger 8 segundos para lanzar Ahora sí Entra el triple para Margarito Cedeño Estos son sus primeros 3 puntos del juego 61 a 39 22 es la diferencia Allí Cisneros es quien anota ahora Por Diablos Gará por 20 el equipo Diablos de Miranda Robo de Mejías Viene Cisneros Wow Para clavar ese balón con dos manos allí Cuando dice a despegar no hay forma ni manera Allí arriba no lo agarra Javi Otro robo Aquí viene Indriago Falta contra Indriago Quien va a castigar dos tiros libres Otro Cliente regular En las cinco mejores Ángelo Cisneros Viene Indriago Hoy por tercera vez Se va a parar en la zona de libres 7 de 9 Tiene el conjunto de Diablos desde la línea Hasta ahora 61 a 44 Punto 11 Ya para Argenis Indriago Ya no recorta un poco el equipo de Diablos La diferencia ahora está en 16 Se predó Morales Por poco la pierde Recupera Margarito 3 con 20 le queda en el tercer cuarto Margarito se acerca Pasó muy fácilmente para poner esa bandeja 6-3-4-5 Bueno lejísimo la tira Montes de Oca El balón ni siquiera tocó Aro Corre Anderson Morales Entregó para Javier Vargas Margarito Cedeño Se dio bien el pase Y Montes de Oca interceptó Adelante con Jonathan Martínez Que no puede Quedó corto Jonathan Martínez Ahora corre supersónico Y se le escapa el balón Ángel Torrales Desprolido el manejo de ida y vuelta Allá de que pudieron acercarse hasta 16 puntos Un par de paradas defensivas más le ponía aquí Una cuestión de inclusiva de conservación de foco Terminó pasándose Jonathan Martínez en esa carrera Indri González volvió a la cancha Junto con Israel Blanco Otro triple de Mejía Vuelve a fallar Viene supersónico Por intermedio de Margarito Cedeño 63 a 45 Margarito falló Quedó corto Reclama Alta contra Mejías No técnico Margarito Es que la reclamación es excesiva Más aún Con una ventaja tan amplia Sí Y viene reclamando Margarito desde la salida de la jugada Y le sustituye Luis Betancur Por parte de su presónico Por parte de su presónico Allí la mano de José Mejía Pero pareciera que tocaron la pelota solamente Y esto termina Más allá de que tenga la posición Diablo Termina cambiando un punto por dos Y quizás por tres Porque era una falta Y contaba el canasto para Margarito Cedeño Así es Montes de Oca Se acerca y falla Recupera el balón Ahora es Henry González Y falla Rebote lo tiene Betancur Combinante con Anderson Morales Otra vez Betancur Uno y medio le queda el tercer cuarto Ganando los supersónicos 63 a 46 Alta ahora Por parte de Henry González Sí señor Y entra en colectivas también el equipo de Diablo Tenía todavía una por dar Tiene rato Diablo jugando Al borde de la mano Con el medio No le queda de otro Con esta diferencia Allá de que ahora mismo sean solamente 17 Llego solamente porque quedó un cuarto en tiempo Caraballo Caraballo Largo doble 19 la diferencia Y es el punto 10 Para Kelvin Caraballo Cuatro rebotes Cuatro asistencias Un par de robos Un bloqueo Henry González Henry González Con Montes de Oca Llegó solo a largo Montes de Oca Para invocar Seis cinco Cuatro ocho Morales Morales La puso allí A Tadeo Rodríguez Y hay una falta Por parte de Montes de Oca Le va a colocar a Tadeo Rodríguez En la zona de tiros libres Viene Janinson Quintero a la cancha Y vemos como llega de atrás E incluso El foul De Montes de Oca A Tadeo Lleva que este descargue Su brazo La mano completa En la cara De Henry González Un fuerte gol Que allí Lo hace Entró Quintero Salió Montes de Oca Entró Perdomo Y salió Ángelo Cisnero Y Ángelo Cisnero Pareciera que hubiese Tenía un juego Modesto No se ha notado Tiene catorce puntos Seis rebotes Punto once del juego Para Tadeo Rodríguez Anotó los dos 67 a 48 Últimos instantes Del tercer cuarto Henry González Con Mario Sanabia Dispara Sanabia No puede Javier Vargas Trata de sacar el balón Ante tres Y bueno La defensa de Diablo Recupera este balón Porque le favorece La alternabilidad La defensa de tres No tenía por dónde Sacarla por otra Ya vino Pensé por el momento Que iba a pegarse En la pierna Alguno Pero si No No Cofre Catorce segundos En la posición Para Diego Quedan veinticuatro segundos González Tira el triple Y lo anota Hendry González Es un anotador Un anotador Y realmente Más allá de que ha tenido Si ha nacido No ha tenido Ese despertar ofensivo Que pensaba Betancur Betancur De hoja Allí vemos la imagen De este tercer cuarto Y allí Haciendo un anotador Para que usted pueda verlos Saludos a toda la gente Que está allí En sintonía Y la cantidad de mensaje Que se generan Que se generan En cada una de las transmisiones Porque tuvo un parcial de ocho Favorable a ellos Bien Juan José Mejías Juan José Mejías Dos tiros libres Y Juan José Mejías Y la gana para Diablos de Miranda En la esquina En la esquina está Cisneros Atrás con Mejías Seis para lanzar Se le resbaló el balón a Mejías Así lo tiene Diablos Betancur Entrega para Javier Vargas Morales solo Para tomar el triple Y lo falla Y allí un contacto Pareciera Le identificamos al jugador Enriago Un choque allí Con Sanabria Un choque allí Con Betancur Y de inmediato Betancur fue a asistir Wow Mira que manera Tan peligrosa Como Betancur Betancur Tranquilo No hay apuro No pasa nada Tranquilo Eso es Betancur sabía Que había caído mal Todo esto De manera fortuita Porque choca con Perdomo En fin En el transcurso De la primera mitad Creo que fue en el segundo cuarto Está en ofensiva Diablos de Miranda Llevemos nuevamente La repetición Fíjense como se da ese contacto Angelo Cisneros Saltó al rebote Y delante tenía Michael Carrera Bueno Estuvo así De treparse en los hombros De Michael Carrera Literalmente Michael Carrera lo vio Y terminó atajando Una de sus piernas Y aterrizó bien Los señores árbitros Están mirando La jugada En este momento No vimos ningún contacto Que fuese Algo más allá De los fortuitos Allí vemos Betancur va igualmente Sanabria no sabe Que él está allí Y cuando sube Termina impactando Sus piernas Con la Con la cadera De Betancur Y la falta Es bueno De Betancur Así que Un contacto más Tratando de ir al rebote Y bueno Y con la buena noticia De que Sanabria Va tranquilo De su banquillo Luego acusa Mayor dolor Pero el momento Tiene que haber sido De un susto enorme 6-9-5-2 González con la pelota Defendido por Betancur Sigue Endry Dispara Endry Falla Arriba el rebote Para Tadeo Rodríguez Toda virtud De esa defensa Para Luis Betancur Se quitó el mundo Ahí está precisamente Betancur En esta ofensiva Recibe a Ascanio 8 para lanzar Tadeo Rodríguez Con Betancur Que tiene que tirarla De muy lejos Recupera Diablos de Miranda Angelo Cisneros Adentro El pase con Perdomo Otra vez Cisneros Cisneros Con Juan José Mejías Que vuelve a fallar De 3 El rebote Para Javier Vargas Entriga ahora Para Anderson Conales Último cuarto Lo gana por 17 El equipo de Supersónico 69 a 52 2 más para Tadeo 16 Viniendo de la banca 71 a 52 Están entre los muy buenos Juegos de Tadeo En el profesional Sin lugar a dudas 7-9 de campo Prácticamente era fallado Ahora le comienza Una falta fuerte Aquí A Juan José Mejías Quien va a castigar Dos tiros Y aparte Cuatro rebotes Una asistencia Así que Mejías va a la línea Punto para Mejías Diferencia de 17 Ahora A depresionar El defensa El equipo de Diablos La tiene Betancur 7 y medio Resta de este partido De lujo La hizo Javier Vargas No pudo liquidar Aquí a Ascanio Una muy buena intención En primera instancia Antes de comenzar el torneo Luis Betancur Iba a jugar Con Diablos Y mira Y termina llegando A la fila De Supersónico En calidad de préstamo Eterrado Tenía el aro Y Betancur Con Cáreta En el otro costado Viníndose de cancha a cancha Se ha contrariado Obviamente Mejías Sin lugar a duda Y ha sido un jugador Importantísimo de cara A las victorias de Diablos Con el torneo En el torneo Vaya Pensaba realmente Pensaba que el juego Iba a ser un poco más parejo Pero cuando nos llega La nómina De jugadores Que estarían disponibles Para cada equipo Y vimos la ausencia De Álvarez Y de Gabriel Pino Ya Ahí está comenzar Fue un handicap Muy complicado De Diablos Mirá Escuchamos a Manuel Néstor Entrae ahí De Álvarez Ario Va a presionar al pelote El pilote De acá No, 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 no De acá De acá No, no, no Está aquí El piloto Todavía Ey, ponemos atención De Álvarez Si nos damos la bola No, la policía Vamos a dar No, no No, no De Álvarez 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 Si ellos pasan A una equipada Tú les caes Y nos aportamos Nos aportamos Ahí tú Y allí vemos el Creo que el principal Protagonista del juego Fíjense en la manera En la cual traslada La pelota Un jugador Por el tren superior Bastante fuerte Así como Gregory Y cuando dice acelerar Igualmente muy rápido Y cuando hablamos Acerca de la defensa Cali Joandri González Pintura la defensa 6 con 20 de partido Gana por 21 Supersónico 75 a 24 Desde atrás Viene Montes de Oca Y anota 16 puntos Para Leimper Montes de Oca Ascanio Es del tiro libre Prefiere mover el balón La tiene Betancur Ascanio Se la dio a Tadeo Esta vez Falla su gancho Y falta De Anderson Morales Cuarta colectiva Para Supersónico Y no porque no pueda tener Ese tiro allí En Tadeo Pero coincidencialmente Fue alejándose de lado Y terminó Fallando Todos los tiros Han estado allí cerquitos Indriago Con el balón Va a anunciarse Aaron Espinosa Recibe y anota Ahora sí Martínez Jonathan Martínez 75 a 56 Con tranquilidad Se juega este último cuarto Amplia ventaja Para Supersónico Corta Mejías La pelota Sigue con Supersónico Pero solamente Van a quedar 5 segundos En este ataque Tiempo Está pidiendo Poeas Como hemos mencionado Varias veces Este tiempo Ganando por tanta ventaja Con una superioridad Tan notable No pueden malinterpretarse Porque además La inactividad Que han tenido Los jugadores Estaron muy pronto Para jugar La Superliga Esto permite Ver sistemas Exceptos del técnico Y otra serie de cosas Que más adelante Van a ser fundamentales En Juegos Más Cerrados Si tú lo tienes Respondamos a 5 1-2-5 1-2-5 ¿Es lateral? Ok Entonces jugamos Con Luis Sacando ¿De acuerdo? Y normal Tenemos aquí a Javi Aro Aquí y aquí ¿Vale? Entonces viene Viene Sale Y viene al mano a mano Y pico Tadeo ¿Vale? Simplemente En la lista Si no te puede venir Directamente con el 4 Directamente con el 4 Directamente con el 4 Vamos 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 Para enseñar Algún tipo de jugada Cuando tenga Poca posesión Como ahora Y tenga que recorrer La mitad de la cancha Aparte Si cruzamos la acera Eche Suria Tiene un grupo En formación Que necesita Este tipo De trajinar De roces Así que sí El partido Está prácticamente En la nevera Para su persona Pero sigue Javinger Para tirar El triple Bueno y ahí está Es una función perfecta Justo lo que ordenó Pocahoya Otra vez La diferencia Está en 20 A favor de Supersónicos Para los últimos 5 minutos Lo que mencionábamos Javinger Está muy de frente Con el aro Está bastante bien Muy ambicioso Ese pase de Martínez Para Israel Blanco Viene Cisneros En Diablos En lugar de Israel Blanco Viene también Juan José Mejía En lugar de Sanabria Vaya Montes de Oca El rebote Para Jonathan Martínez 78 a 60 Encontraron bien A Tadeo Rodríguez Recibe Faul Y vale el sexto Sigue creciendo La cuenta de Tadeo Ya son 18 Sus puntos El pase De Luis Betancur Partiendo la pintura En dos No había mayor tráfico Y Tadeo Allí Ubicado Donde hace daño Muy cerca De la raya de fondo Cuatro Pequeños Un jugador tan alto Para la posición Pero con una Fortaleza física A presión No falló aquí El adicional Betancur Con Javinger Adentro con Tadeo Vuelve a liquidar 20 para Tadeo Rodríguez El mejor del juego Un monólogo La pelota ya adentro Y todavía De liquidar 82 a 60 Vaya Cisneros Y la pelota ya había salido Pareciera que no era Lo que había solicitado Tácticamente hablando Manuel Echazuría Pero ese movimiento De Cisneros Si llega a dominarlo Un poco corta Tadeo Allí Falla Montes de Oca Remate y falla Martínez Falta de Montes de Oca El foul de Montes de Oca Es más de frustración Que de otra cosa En la penetración En la penetración anterior Estiva que hubo un contacto Que lo Hubo el mandador a la línea Así que termina dando el foul Número 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 Va a regresar el balón a poder de Diablos de Miranda Que lo gana 82 a 60 El triángulo tiene un trabajo bastante bueno Sin ser un jugador espectacular Muy coherente Uno podría estimar que la toma de decisiones debe mejorar Sí Muchacho todavía Ahí está precisamente Indriaco anotando este doble Es bastante correcto en el manejo de la pelota Y hablábamos de Omar Álvarez La necesidad que tenía por un jugador que juega más con el vértigo Que genera preocupación Que está poniendo la pelota adelante El atalazlaco, muchísima rapidez Un jugador es distinto de Cristiano Quedan 2'53 3'20 arriba Supersónico Triago con la pelota Entregó para Montes de Oca En la esquina Mejías Bueno, y el más incómodo Lo en Boca Finle que es un triple Juan José Mejías 82 a 65 Y el baloncesto Le damos la Kelvin Peña Ascanio desde el tiro libre Solo Primeros puntos de Ascanio El cambio de canales en la parte final Falta aquí Clara De Javier Vargas Que va a poner a Yannickson Quintero En la zona del tiro libre Viene de nuevo Betancourt Ahora en lugar de Ascanio En Supersónico Descansó muy poco O salió por un muy poco tiempo El profesor Manolo Povea Lo tomó Y le dio una serie de instrucciones Conversó con él Y nuevamente lo trae a la cancha Parte de lo que manifestó a Carlos La necesidad de probarle En ciertas circunstancias Y que Tiene fórmula de doble base Como Anderfo Morales Pero la necesidad de probarle Y que se adapte A ciertos requerimientos Tomudo Quintero Desde la zona del libre Dos minutos de partido Y le cayeron dos Paso a la mitad de la cancha Con Javier Vargas Morales con Betancourt Tadeo Falla El balón con Juan José Mejías Tiene Intriago En la esquina Quintero Ahora es Montes de Oca Quedan ocho de posesión Diecinueve arriba Supersónico Montes de Oca Llega al aro Paul y vale el sexto Para Montes de Oca En pobles de Aarón Espinosa Espinosa y Montes de Oca Fíjense como termina Levantando la mano allí Deja una abajo Entonces no hay Pareciera Que no termina De establecerse Defensivamente hablando Acompañaron en el circuito Restado por muchos tieños Montes de Oca Y Aarón Espinosa Dos tiros libres Para Yannickson Quintero Uno jugador Yannickson Quintero Que Con recursos físicos Apreciables Creo que debe aprovechar Todo chance Que se le genere Para estar allí En la cancha Y demostrar Que debe Aprovechar Darío Castro Portadio Rodríguez ¿Ven cómo lo reciben En la banca Tadeo? Muy bien Tadeo por un momento Pareciera el jugador Doce de la nómina Del profesor Pobea Y esto no lo decimos mal Sino que Posicionalmente hablando Tiene por delante A Luis Julio Tiene por delante A Darío Castro E incluso E incluso Ascanio Que de repente Juega como falso 4 El minuto Juega como falso 4 El minuto Juega Juega como falso 4 A Fin Juega como falso 5 Y para Halla Viene Indriago Con la pelota Indriago frena Le da aquel espacio Lo aprovecha Y lo anota El triple Indriago 16 puntos también Indriago quedan 34 segundos 84 a 69 ganándolo el equipo de Supersónico el reloj regresa a 14 hablamos en la previa acerca de ese comienzo incierto por parte de Supersónico y en ese comienzo comentábamos que era cuestión de tiempo que simplemente amalgamara y estableciera comunicación entre sus piezas para defender esa chapa de cantidad que tiene ahí Bandera Blanca sigue atacando aquí el equipo de Supersónico ahora sí debería terminar ya lo pide Poeas restan 7 segundos el juego va a terminar 84 por 69 el que reciba ya reciba Lance dos puntos para Darío Castro que los quería pensábamos que estaba llamando a firmar el armisticio y estaba marcando una jugada esa jugada esa que bueno victoria mis amigos para Supersónico de Miranda ante Diablos de Miranda marcador final de 86 por 69 la victoria para Supersónico que sigue subiendo en la tabla de clasificación cuarta victoria consecutiva para Supersónico allí vemos el saludo entre los jugadores no hubo mayor argumento por parte de Diablos de Miranda insistimos un par de ausencias importantes para Manuel Echazuría Osmar Álvarez y Gabriel Pino un núcleo muy joven de jugadores que que seguramente están aprovechando todo lo que significa el escenario brindado por la Superliga para poner su nombre allí en el plano del Banos Sexto Nacional así que tendremos a David Tindriago con nosotros ya lo tenemos allá listo en el en el banque para recelar David muchas gracias por estar con nosotros presumimos que algo agotado y con cierta frustración por la derrota pero cuéntanos a grandes rasgos tu opinión acerca del encuentro bueno también agradecido con ustedes por darnos la oportunidad de expresarme primero que todo somos un equipo muy joven no nos vamos a llevar muchas victorias pero lo importante es que siempre nos llevemos algo de aprendizaje y que como somos un equipo muy joven no tenemos la experiencia eso no se va a comprar eso se va a obtener mediante los juegos y el roce que tengamos con los jugadores más experimentados de la liga cuéntanos acerca de esa sensación que queda saber que tienen tres victorias pero tuvieron dos derrotas en tiempo agregado y que el equipo pareciera que por un momento está para dar un paso más allá bueno como te dije en un principio no nos vamos a quitar así desde hoy que hemos como por decirte fuera del torneo de la segunda ronda no nos vamos a quitar y vamos a intentar ganar los otros juegos porque algo que hay que estar seguro aquí es que hay que tener la fe para poder avanzar y esa convicción seguramente va a rubricar tu carrera David te felicitamos gracias David tendría algo con nosotros la línea David 14 puntos 6 rebotes 5 existencias solamente una pérdida aparte un robo bueno tenemos con nosotros a Alfredo Tadeo Rodríguez Alfredo gracias por estar con nosotros a ustedes te felicitamos por la actuación individual cuéntanos a grandes rasgos lo que ha sido el juego y el torneo para tu personal bueno antes que todo gracias por la oportunidad felicitaciones al equipo contrario y un saludo a mi gente en Chapelli este bueno ha sido un torneo duro con altibajos pero ya nos estamos engranando poco a poco tenemos grandes jugadores en nuestra plantilla y a seguir trabajando día a día por momentos Alfredo no te percibíamos en el panorama de nuestro baloncesto y estás de regreso y de que forma estás en un equipo que es contendiente y teniendo un papel importante porque tienes un plantel plagado de figuras pero cuando voltea al banquillo el profesor Ovea tiene la posibilidad de recurrir a ustedes como te sientes personalmente con este con este nuevo comisario en nuestro baloncesto feliz feliz este es un nuevo inicio como tú lo estás diciendo estuve un tiempo fuera de las canchas una partición paseada en una liga pequeña en Uruguay pero engranando y feliz con este grupo este está lleno de grandes jugadores y vamos a estamos para grandes cosas te felicitamos por la actuación individual por tu perseverancia y seguramente el torneo va a estar dándote mayores oportunidades gracias un saludo a mi familia Alfredo Rodríguez con nosotros bueno la línea de Tadeo impecable 20.9 de 13 de campo aparte 5 rebotes una asistencia perdió la pelota en dos oportunidades en 24 minutos rendimiento máximo en ese periodo de tiempo y la amplitud del score le permitió a Pobea probar muchas cosas entre ellos poner darle minutos a Betancur darle minutos a Espinosa darle darle minutos a Morales darle minutos a Tadeo Rodríguez y descansar a jugadores importantes como Margarito como Michael Carrera Sierra Alta estaba jugando muy bien con una pequeña molestia pudo dejarlo en la banca y de todas maneras poder sacar un triunfo el mismo Ascanio que seguramente está ahí recuperándose de algo y apenas vio acción en el último cuarto pero recordemos cuando puso resistencia al conjunto de diálogos de Miranda quien logró levantar ofensivamente hablando a Supersónico fue la segunda unidad recordamos aquel comentario donde estaba rodeado Kelvin Caraballo de Tadeo que vino Betancur vino Andes Torrales desde la cancha desde la banca perdón ya Vinger Vargas entonces lograron establecer su prioridad y en adelante fue prácticamente velocidad crucero aquí está precisamente una de las acciones de Betancur fueron dos seguidas protegiendo el balón embocando allí muy cerca del aro y Montes de Oca que estuvo luchando también a lo largo de todo el encuentro Montes de Oca y y Argenis Indriago terminaron siendo los mejores por el equipo de Diablo que solamente tiene un par de victorias en lo que va de todo y el momento final cuando vamos a mirar las estadísticas 4 de 23 en lanzamiento triple de esos 23 intentos 7 por parte 8 por parte de Mejías tuvo solamente uno convertido no le fue muy bien tampoco a Supersónico de la línea pero realmente ahora lo necesitó porque tuvo el acceso a la pintura a canastos de alto porcentaje para un 60% en canastos de dos aunque no fue despreciable el 51% de Diablo en ese apartado la línea de libres bastante bajo para Supersónico solamente 40% domina la batalla de los rebotes la batalla de las asistencias por mucho a 24 que es un muy buen número para ellos 3 bloqueos superando el único que tuvo Diablo de Miranda y las pérdidas bastante balanceadas 15 y 13 de esta manera mis amigos termina el primer encuentro de la jornada la mejor otro cliente fijo de la sección de las mejores Kelvin Caraballo la ambición de juego allí para Michael Carrera clava el balón Kelvin Caraballo en otra muy buena jornada así que el primero se lo lleva Supersónico sante Diablo de Miranda 86 por 69 a continuación por Superliga TV la evolución del baloncesto Bucaneros de la Guaira que va a jugar ante Cóndores Cóndores no ha ganado pero Bucaneros ha perdido 4 en fila entonces de cierta manera lo necesita Néstor lo necesita Bucaneros para retomar tratar de retomar la senda de la victoria en el primero de la jornada ganó Supersónicos 86 por 69 un gusto de parte de todo nuestro equipo técnico y de producción Darwin Silvera y un servidor Carlos Feo Superliga TV la evolución del baloncesto la misma y la rica la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.